En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a suplicar muy especialmente la gracia del Espíritu Santo en este momento. Hay una melodía muy sencilla que conozco para ese pedir la gracia del Espíritu. Pero lo importante es que cada uno desde su corazón clame por ese regalo, por esa unción. Decía Jesús, Él es el único que nos esclarece todo. Ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, haz tu oración en mí. Ven, Espíritu Santo. Yo no sé orar, yo confío en ti. 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 María Santísima, aliada nuestra, Maestra nuestra, Madre nuestra en el orden de la gracia, que tu intercesión, que tu intercesión, que tu intercesión se haga patente en nuestras vidas. Especialmente te pedimos por nuestra provincia, Agustina, que venga esa deseada renovación que solo puede empezar en los corazones. Con esa suavidad y con esa eficacia que tiene tu intercesión. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Comentábamos ayer que de doctrina cristiana es una obra programática. Podemos decir que es el enfoque, es la mirada, que este santo obispo y doctor Agustín tiene sobre la Sagrada Escritura. Y nos ha dicho varias veces, de distintas maneras, que nuestra relación con la Biblia tiene dos momentos. Y nosotros, comprender lo que está allí, que lo podríamos llamar el momento exegético. Y luego, compartir lo que está allí, que es el momento misionero o el momento pastoral. Y nosotros, como evangelizadores, necesitamos de esos dos momentos. Recordemos algo que nos decía ayer. Tiene que haber una apropiación personal. No basta con que yo lea, por ejemplo, un artículo de un exégeta reciente y a partir de las conclusiones de él, empiece. Lo que quiere Agustín es que cada uno de nosotros, por decirlo de alguna manera, se responsabilice del texto. La gracia del espíritu, ese espíritu al que hemos invocado, la gracia del espíritu está garantizada para la Escritura. No está garantizada necesariamente para tal o cual exégeta. Esto significa que si nosotros queremos beber de la fuente, pues la fuente es el espíritu y la fuente es la palabra. O sea que nuestra actitud como consagrados y como predicadores, no puede ser simplemente una actitud de partir de los resultados. Yo creo que si nosotros en la Iglesia Católica vamos fortaleciendo, llamémoslo así, esta cultura, la cultura de hacer el camino desde el texto hasta el encuentro con el hermano. En lo cual, por supuesto, la tradición tiene un valor muy grande, el magisterio de la Iglesia tiene un valor muy grande, la experiencia milenaria de nosotros católicos tiene un valor inmenso. Todo eso es muy valioso, pero el camino hay que hacerlo completo. Esta es la insistencia que tiene el libro tercero, que el camino hay que hacerlo completo. Se ha llamado a este capítulo tercero, a este libro tercero, se le ha llamado hermenéutica, el libro de la hermenéutica. Y vale la pena recordar que la hermenéutica no empieza con nosotros los cristianos. Ya en el mundo griego y en el mundo clásico, se hablaba de hermenéutica. Así, por ejemplo, uno encuentra en diálogos de Platón, como el famoso diálogo Protágoras, ese intento de interpretar textos. Obviamente, los textos que a ellos les interesaban en ese momento, eran los propios de sus tradiciones. Es decir, de su literatura, también de su historia. Pero sobre todo es la literatura la que requiere interpretación. Entonces, la hermenéutica ya tenía una tradición cuando llega a San Agustín. Esa tradición estaba incluso sistematizada, esto es bueno saberlo. Estaba sistematizada en el estudio de las figuras literarias, o lo que se llama técnicamente los tropos. En los estudios avanzados de gramática de la época que, por supuesto, los había hecho Agustín, se hacía todo un estudio, se hacía todo un recorrido por los tropos. Por ejemplo, lo que es una metáfora. Ese es un tropo. O cuando se toma el todo por la parte o la parte por el todo. O cuando se utiliza una ironía, se hace una pregunta cuya respuesta es obvia. Todos esos recursos literarios eran bien conocidos en la época de Agustín. Y él no quiere hacer un tratado en ese sentido. Él da por hecho que esas cosas se pueden aprender en otros lugares. En este libro tercero hay un momento en el que dice, pues, no vamos a hacer aquí una gramática. Digamos que esa parte técnica él la toma ya de una tradición. La parte técnica. Lo que él quiere enfatizar es como esas herramientas de análisis que ya eran tradicionales. Se pueden y deben aplicar con sabiduría. La palabra clave del libro segundo. Esas herramientas se deben aplicar con sabiduría al texto bíblico. El otro elemento que debo destacar antes de llegar a las palabras mismas del santo. El otro elemento que hay que destacar es que Agustín todo el tiempo maneja una idea que considero que no debemos perder de vista. Esa idea es la unidad de la escritura. Eso significa que hemos de interpretar lo menos claro a la luz de lo que es más claro. Y significa también que debemos estar atentos a las posibles contradicciones entre los textos, pero para resolverlas de acuerdo con la integridad, con la unidad de la fe. Esto es interesante porque nos libra de la tentación de ganar popularidad escandalizando. Ese es un pasatiempo perverso que a veces se entra en algunos catequistas, algunos religiosos, religiosas, en nosotros, sacerdotes. El triste pasatiempo de mostrar uno que fue lo último que leyó, que fue lo último que estudió, escandalizando. Entonces, por ahí, en un artículo de internet o en una revista de teología, se encuentra uno ese tipo de opiniones que rápidamente ganan atención, precisamente porque son extremas. Por decir algo, artículo en revista especializada. Parece que Moisés no existió. Moisés es el nombre de una serie de líderes que luego han sido fundidos en una sola persona. Esta es una hipótesis que tiene un especialista y que está seguro que va a ganar muchos lectores con un título como ese o con una propuesta como esta. Entonces, así como ese escritor, así como ese autor puede tener la tentación, la terrible tentación de ganar lectores y ganar popularidad con opiniones así bien extremas, exóticas, avanzadas, extrañas. Así también está la tentación en algunos predicadores de sacar cualquier teoría que no tiene el aval ni siquiera de lo que hoy se llama revisión de pares, peer review. No tiene mayor aval, pero eso va a producir un cierto impacto y entonces confundimos una vocación intelectual o una vocación de estudio, la confundimos con una vocación de novedad. Esto realmente nos hace daño, esto nos hace daño, nos hace daño a nosotros y le hace daño a la gente. Pero esas predicaciones se escuchan a veces. Tratando de negarle milagros a Cristo. Tratando de. Subrayar. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hasta reventar la Biblia. Al estilo de la herejía marcionita. Muchas veces incluso. Con una intención que se podría llamar entre comillas pastoral. Hay gente que cree. Que disminuir lo sobrenatural de la Biblia. Es el modo, es el recurso pastoral. Para acercarnos. A la gente. Como quien dice. Cuantos menos milagros, cuanta menos sobrenaturalidad aparezca, sobrenaturaleza aparezca. Más fácil va a llegar el mensaje. Y a corto plazo uno puede tener esta idea. Yo recuerdo que yo tuve un catequista, un ex seminarista de otra comunidad religiosa. Un catequista que gastaba la mayor parte de su tiempo tratando de quitarle todo lo sobrenatural a la Biblia. Entonces en el Mar Rojo no hubo milagros, en el Maná no hay milagros, en las Codornices no hay milagros, eso en cuanto al éxodo. Y así con todo. Y luego llegamos a Cristo y entonces no hay milagros y no hay milagros. Y él creía, yo creo que lo creía honestamente. Él creía que rebajando lo sobrenatural hacía más aceptable el mensaje. Es exactamente lo contrario de lo que propone Agustín. Agustín no propone que nosotros volvamos a la Biblia, un libro de fábulas o de magia. Nosotros no tenemos que ayudarle a Dios aumentando lo sobrenatural. Pero tampoco tenemos que creer que somos más astutos que Dios, quitándolo sobrenatural, para así lograr una especie, o esa sería la intención, una especie de cercanía con la gente de nuestro tiempo. Es una ilusión óptica desastrosa. Y la hermenéutica de Agustín, si por algo se caracteriza, es por un exquisito respeto a la revelación. Si Dios es verdaderamente Señor, Dios no está constreñido ni limitado por lo que nosotros conocemos de la naturaleza, ni por la naturaleza misma. Un gran seguidor, que se ha llamado a sí mismo discípulo de Agustín, es Joseph Ratzinger, actualmente nuestro Papa Emérito, Benedicto XVI. Y una frase que me encanta de este autor, que repito, él se considera discípulo de Agustín, es que la negación de los milagros sobre el mundo físico, es finalmente una negación del Señorío de Dios sobre su creación. Entonces, el centro, el equilibrio de Agustín es maravilloso. Es maravilloso. Como vamos a ver en los pasajes que ahora comentaremos, Agustín es tan realista que dice, donde aparezcan los pecados de hombres grandes, déjalos así, preséntalos así, no los cambies, no los justifiques. Es decir, es una actitud de un respeto hacia la revelación, respeto que nace de un amor agradecido, de la conciencia profunda de que Dios, como decíamos al comentar el libro primero, que Dios, lo que nos ha dado, nos lo ha dado para nuestra salvación. Entonces, desfigurar el texto, negar el texto, ayudarle a Dios aumentando las fábulas, o metiendo las fábulas, mejor dicho. Creer que somos más astutos que Dios, quitando los milagros. Eso, en el fondo, es rechazar el regalo. Entonces, la hermenéutica tiene esos grandes criterios, ese voy a respetar el texto, voy a respetar lo que Dios me ha dado. Y si el texto dice algo que a mí me contradice, si el texto dice algo que es difícil de predicar hoy, si el texto dice algo que parece poco comprensible, el problema está en mí. Crece y me comerás. ¿Qué frase? ¿Qué frase, Dios mío? ¿Cómo marcó a Agustín esa frase? Crece y me comerás. Entonces, el tema está en mí, soy yo el que tengo que crecer. Yo no tengo que tomar el texto y disminuirlo a la fuerza, achicarlo a la fuerza para que quepa en mí. Es lo que también vemos en la famosa anécdota de su estudio de la Trinidad. Yo no tengo que volver al océano, un charquito, para que quepa en el huequito que yo hice, yo no tengo que hacer eso. Deja que el océano sea grande. Deja que el océano te gane. No tengas vergüenza en decir que sus aguas te superan. Al contrario, invita a los otros para que todos podamos regocijarnos en la grandeza de un Dios que nos rebasa como océanos sin fondo ni ribera. Entonces, la hermenéutica de Agustín, su modo de aproximarse a la Biblia, es absolutamente precioso. Es de un respeto y de un amor al texto. Y es la convicción de que nosotros tenemos una responsabilidad. Si a mí ha llegado entera la revelación, es mi deber pasarla entera. Como esa frase de San Pablo en Primera Corintios, frase que me encanta citar. Incluso me aprendí el texto como está en su original griego. Transmití a vosotros lo que yo recibí. Esa es la gran hermenéutica. Que nosotros podamos mirar a las nuevas generaciones y decirles te entregué entero el mensaje. Y hay una comparación que últimamente me gusta hacer, hermanos. Y es la comparación con con la ecología. Al reflexionar sobre la ecología, uno de los argumentos que presenta el Papa Francisco, por ejemplo, en Laudato Si, es que nosotros tenemos una responsabilidad con las nuevas generaciones. Dice en Laudato Si el Papa Francisco, debemos sentir la extinción de una especie como la mutilación de nuestro cuerpo. Bueno, palabras fuertes. Y nosotros no queremos entregarle a las nuevas generaciones un mundo mutilado o incompleto si nosotros lo recibimos completo o en mejor estado. Por consiguiente, por consiguiente, si ese es nuestro deber, si esa es nuestra tarea, en la ecología, en la ecología, mucho más en esta ecología de la gracia, por darle un nombre, en esa circulación preciosa de la gracia, tenemos el deber de entregar el mensaje completo. La gente se merece contemplar la grandeza de Dios, que no es un Dios de juguete, que no es un Dios listo a arrodillarse y a plegarse a las condiciones del mundo, a las modas de la época, a lo que hoy se usa. Las mismas personas que tal vez en un primer momento rechazarán ese Dios que les parece muy exigente o que lo llamarán el Dios intransigente, el Dios castigador, esas mismas personas agradecerán un día que no les achicamos a Dios, que no se lo achicamos y es que yo lo he visto, yo lo he visto en mi pequeña experiencia pastoral, yo lo he visto con jóvenes sobre todo, gracias padre porque no me achicó a Dios, porque el Dios chiquito, el Dios achicado mejor dicho, Dios se hizo pequeñito, claro, tan pequeño como está en la Sagrada Eucaristía, tan pequeño como está en el pesebre de Belén, Dios se hizo pequeño pero una cosa es que él se haya hecho pequeño y otra cosa es que yo quiera empequeñecerlo, una cosa es que él se haya humillado y otra cosa es que yo presente un Dios ridículo, una cosa es que Dios se haga presente en lo que es chico y otra cosa que yo quiera achicar a Dios, son cosas diferentes. y ten presente que el Dios empequeñecido, que el Dios achicado no es Dios. Si le doy a mi gente y mi gente pueden ser mis feligreses, mis amigos, el grupo en el que sirvo, el colegio en el que estoy, la universidad en la que trabajo, si a mi gente yo le doy un Dios achicado, tendrán razón para reclamarme. ¿Por qué me diste un simulacro de Dios y no al Dios vivo? ¿Por qué me diste un ídolo y no al Dios verdadero? Ese ídolo me falló, me falló. Hay un señor de apellido Cohen, C-O-H-E-N si lo quieren buscar después en internet, que tiene un testimonio precioso, este fue un hombre que llevó una intensa vida homosexual católico y él buscaba, sentía que había algo que no estaba bien y él buscaba pues el sacramento de la confesión y dice de su decepción al encontrar muchos que le entregaron muchos sacerdotes obviamente sacramento de la confesión que le entregaban un Dios achicado un Dios comprensivo pero ponle bien grande las comillas porque era un Dios tan comprensivo que lo dejaba en su pecado por supuesto por supuesto cuando uno dice esto ya la gente cree que le estamos haciendo propaganda a una especie de predicación que simplemente lleva al infierno y que se basa únicamente en el rigorismo no 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 estamos predicando aquí ni un rigorismo que termina siendo fariseo ni tampoco esa falsa comprensión que termina dejando a la gente en sus miserias y pecados y todos somos miserables y pecadores es esa bendita exigencia cargada de sabiduría caridad y comprensión la comprensión tiene que ser para entender el punto en el que se halla la persona pero la exigencia es el llamado el llamado que Dios nos hace a todos no solamente al que tenga tal o cual situación sino a todos nos lo hace el llamado a que alcancemos una plenitud hay un llamado un llamado a vivir cada uno en su estado la verdadera castidad ¿por qué tengo que avergonzarme? de predicar la verdadera castidad si es llamado de Dios y las incoherencias que yo mismo u otra persona pueda tener no quitan que a eso nos llama Dios a eso nos llama Dios ese es el bendito llamado del Señor entonces este señor que les recuerdo el apellido C-O-H-E-N él comenta eso su decepción con los sacerdotes porque creían ser comprensivos pero le entregaban un Dios falso ese no es el que aparece en el Evangelio y repito aquí una vez más una frase que la he dicho varias veces Cristo me acepta como soy pero no me deja donde estoy esa es la verdadera hermenéutica bíblica esa es la que respeta el texto y eso es lo que quiere enseñarnos Agustín especialmente en este libro tercero entonces lo primero es saber que no es fácil por supuesto que no es fácil es necesario hacer auténtica exégesis establecer dice él esto es lo que está al principio del libro tercero los números del dos al nueve cuál es la puntuación correcta y trae unos ejemplos deliciosos como hombre experto en letras trae unos ejemplos buenísimos de cómo cambiar una coma cambia completamente en sentido tengas en cuenta que los códices más antiguos de la biblia estaban escritos perdón la informalidad en chorros de letras puestas todas en mayúsculas es decir no sólo no se separaban las frases sino que tampoco se separaban las palabras muchos de estos códices son un verdadero rompecabezas para cualquiera que trate sacar de ahí el sentido entonces hay que empezar por la puntuación correcta por la pronunciación correcta por el caso gramatical correcto por las metáforas evidentes lo del caso gramatical correcto le sirve a él para resolver ciertas dudas porque tanto el griego como el latín como sabemos pues tienen sus declinaciones entonces a veces por el artículo o a veces por el adjetivo se sabe no espérate esto está en acusativo este en cambio es un neutro plural o bueno lo que sea y da una serie de normas y de ejemplos para los que estén interesados en profundizar en esto a mí me gustaron sobre todo los ejemplos en esos números que ya les he comentado los números del 2 al 9 de ese libro tercero criterios claves la coherencia del texto un texto inteligible no dice una cosa para luego contradecirla es lo que llamaríamos el contexto inmediato hay que volver a las lenguas bíblicas y permítanme que repita esto mis hermanos volver a las lenguas bíblicas él lo propone para todos para todos él no está diciendo necesitamos un cuerpo de especialistas que se dedique a lenguas bíblicas y que ellos nos cuenten a todos los demás cómo hay que entender el texto es muy bueno que haya gente que profundice y Dios bendiga quienes tienen esa vocación pero todos tenemos esa tarea como se comentó en algún momento este servidor tiene su especialidad en teología fundamental yo no soy biblista yo no soy patrólogo pero porque soy católico necesito patrología porque soy católico necesito griego no tendré jamás el nivel de personas que yo sí he conocido y tú también personas que tienen un dominio absoluto de estas lenguas pero es que es bueno que todos pongamos de nuestra parte y hoy hay muchos recursos muchos tanto que desde hace unos cuantos meses me he arriesgado incluso a ofrecer semanalmente lo que he llamado un exégesis simple apenas cosas de vocabulario pero es invitando a la gente a que se acerque al griego mismo y ojalá tuviera yo algo de hebreo mi hebreo da pena hasta pronunciarlo entonces Agustín propone eso para todos y te digo una cosa esto nos hace bien esto nos hace bien ayer criticábamos un poco ese mundo de especialistas ¿no? ese mundo de especialistas donde tenemos una pregunta de moral pues llamemos al moralista tenemos una pregunta de biblia que venga el exégeta tenemos una pregunta de pastoral que venga el pastoralista ¿dónde está ese mundo de especialistas o esa organización de especialistas donde aparece en la biblia en ninguna parte en ninguna parte qué bueno que alguien profundice en pastoral qué bueno que alguien profundice en exégeta pero le hace bien al exégeta que él sepa que yo sé un poco un poco poquito tal vez pero que él sepa que en su comunidad a todos les interesa el griego por ejemplo eso es bueno para el exégeta eso lo hará más prudente y lo hará más humilde y lo mismo vale para las otras áreas de la teología un liturgista hablará con más humildad pontificará menos decimos aquí en mi comunidad el liturgista pontificará menos si sabe que todos tenemos buen dominio de los documentos básicos sobre la liturgia católica entonces por favor por favor se necesita salir de esa idea de los especialistas vamos con la idea de Agustín la idea de los sabios busquemos la sabiduría eso es lo que hemos de hacer y si tú sabes que tengo conocimiento especialista por supuesto que no soy pero si tú sabes que yo tengo conocimiento de liturgia de derecho canónico de patrística pues en el momento en el que me vayas a hablar de patrística tú que tal vez eres patrólogo pues Dios te bendiga voy a aprender mucho de ti pero tú me vas a hablar estoy seguro con un poquito más de prudencia y de humildad y eso nos hace bien a todos definitivamente el mundo que quiere Agustín la iglesia que quiere Agustín no es una iglesia de especialistas es una iglesia de hermanos que buscan juntos la sabiduría otro criterio fundamental la luz que proviene de textos más claros y luego lo que ya hemos dicho la unidad interna de la fe la unidad interna de la fe finalmente pues una dosis de sentido común para reconocer las metáforas las exageraciones que son figuras literarias ¿no? eso es establecer el texto y es el primer esfuerzo y ese esfuerzo lo digo por última vez no se lo remitamos o como se dice a veces popularmente no se lo chutemos no se lo dejemos únicamente al especialista cada uno de nosotros responsable del texto yo solo me pregunto ¿qué hubiera pasado en la santa iglesia si estos principios y estos criterios de Agustín se hubieran respetado mucho más? entonces aclarar ambigüedades asegurar que estamos entendiendo lo propio del texto luego trae unas reflexiones interesantes sobre los signos y básicamente lo que nos dice es que no debemos ser esclavos de los signos nos explicó en el libro primero que los signos son realidades que llevan a otras realidades padecer de servidumbre de los signos es quedarme con el signo sin llegar a la realidad a la que el signo apunta y nos da dos ejemplos de servidumbre de los signos lo que pasó con los judíos y lo que pasó con los paganos y como hay una respuesta diferente ante la servidumbre de los signos cuando se trata de judíos o cuando se trata de paganos servidumbre de los signos tuvieron a su modo los judíos cuando absolutizaban lo que sólo era figura y era temporal como los sacrificios del templo el valor del sábado o la señal de la circuncisión la lista podría ser más grande podríamos incluir por ejemplo ahí el tema de los diezmos podríamos incluir las genealogías hay un momento en el que el tema de las genealogías que se había vuelto tan importante por aquello de que somos descendencia de Abraham se vuelve algo tan fuerte tan pero tan fuerte que ya no interesa la verdad sino sólo interesa aclarar el árbol genealógico de tal o cual persona eso es servidumbre de los signos también existió servidumbre de los signos entre los gentiles cuando se apegaron a sus ídolos y a sus fábulas y luego comenta los judíos fueron liberados de la esclavitud la esclavitud de los signos cuando se mostraron las realidades sublimes a las que aquellos signos tendían yo creo que el ejemplo bíblico más claro que tenemos es la carta a los hebreos que va mostrando como de todo ese mundo de todo ese mundo de del templo y de la liturgia había que avanzar para llegar al nuevo sacrificio a la nueva alianza que nos trajo el señor Jesús los gentiles fueron liberados por vía de extirpación de lo que apartaba del único Dios creador de todo y la palabra que utiliza Agustín es tan radical como extirpación tengamos en cuenta que en nuestra época se está dando una especie de idolatría de la cultura la cultura se ha convertido como en una especie de sacrum un sacrum algo sagrado intocable esa es su cultura toda este énfasis en el mundo indigenista y todo el énfasis en los errores de colonización y de evangelización a los indígenas tiene un propósito auspiciado principalmente por mazones un propósito de descrédito masivo de la iglesia católica pensemos en nuestra América desde el primer viaje de Colón iban con aquellos españoles o portugueses o los que fueran iban sacerdotes católicos estamos hablando obviamente 1492 los movimientos de independencia se gestan a finales del siglo XVIII y en el caso de Colombia pues la declaración de independencia de toda la región de toda la Nueva Granada pues es 1819 si yo hago cuentas entre 1492 y 1792 ya van 300 años o sea habían pasado más de 300 años bastante más de 300 años de presencia a la iglesia católica antes de que llegaran los movimientos de independencia y durante esos 300 años que había hecho la iglesia católica con respecto al mundo indígena es que todo era como nos quieren presentar hoy abuso imposición tortura servidumbre etcétera esa no es la verdad histórica si nosotros miramos muy especialmente nuestros hermanos franciscanos pero también de otras comunidades el trato con los indígenas fue un trato de cuidado y de ternura y al mismo tiempo de evangelización y de claridad solo cito un ejemplo de mi comunidad que por supuesto es la que conozco un poquito más el patrono de mi provincia dominicana de Colombia es San Luis Bertrán misionero valenciano de Valencia España San Luis Bertrán con el mismo vigor denunciaba la explotación de los indígenas a los encomenderos españoles y con el mismo vigor derribaba los ídolos de los gentiles de los indígenas de los paganos con la misma ternura atendía en confesión a los que llegaban arrepentidos de sus pecados del lado español y con la misma ternura ofrecía el catecismo a los niños y jóvenes indígenas ese es el verdadero rostro de la iglesia la masonería quiere hacernos creer otras cosas y quiere que se deteste a la iglesia así como durante mucho tiempo han tomado todo el tema de la inquisición por favor hermanos despertar despertar darnos cuenta lo que está pasando estamos frente a un caso de calumnia y difamación masiva de la iglesia todas estas noticias de lo que ha pasado con las tumbas indígenas en Canadá todo esto que ha pasado con la evangelización de los mapuches en Chile varios de los discursos incendiarios de Evo Morales en la reivindicación del mundo indígena en Bolivia ¿qué es todo eso? ¿qué es? pues yo te voy a decir lo que es es el ataque sistemático que quiere presentar a la iglesia como enemiga de la cultura porque la cultura es el nuevo sacrum entonces nosotros no podemos tomar una actitud de aplastar la cultura pero tampoco podemos tomar una actitud de arrodillarnos ante la cultura simplemente porque es la cultura como ustedes saben pues presto servicio en la facultad de teología de la Universidad Santo Tomás y estos mismos temas los comento en clase pues cuando llega el momento la coyuntura apropiada y en ese en esa reflexión pues no faltan los que repiten pues lo que el mundo les enseña a repetir la iglesia opresora de la cultura y que hay que respetar cada cultura les voy a contar mi secreto aquí en público les voy a contar mi secreto cuando me vienen con esas historias de que hay que respetar la cultura pues yo soy el primero que dice si hay grandes valores culturales y hoy los apreciamos más que en otras épocas pero la cultura no es intocable como siempre aparece alguien que considera que la cultura es intocable entonces es una cosa muy interesante decirles pertenece a la cultura de ciertas naciones africanas la mutilación genital femenina te parece bien que sigamos con eso silencio en la sala no la cultura no es intocable es verdad que hay semina verbi hay semillas del verbo en distintas culturas pero la cultura no es intocable entonces para Agustín el gran criterio hermenéutico el criterio fundamental está en que está en que nosotros anunciemos a Jesucristo liberando de la servidumbre de los signos el que está metido en el mundo de la astrología hay que liberarlo de eso claro se mostrará con caridad pero acuérdate que en San Agustín la caridad no riñe sino que se hermana con la claridad entonces si alguien está en nueva era hay que sacarlo de ahí con caridad y con claridad yo no puedo quedarme tranquilo o es que no aprecio lo que yo he recibido o es que considero que lo que yo he recibido es solo para mí o es que menosprecio a mi hermano y considero él no me va a entender él no lo va a entender o lo menosprecio todavía más y considero él no merece recibir esto ¿cómo podemos estar tranquilos viendo que la gente va en huestes en hordas por caminos de mentalismo y de meditación trascendental y de yoga y de budismo y de todo y en una mezcla de supuesto respeto a las culturas y de comodidad por nuestra parte terminamos diciendo cosas como bueno que cada quien haga lo que lo que le parezca que cada quien haga lo que le parezca si miras el libro de los jueces encontrarás que al final del libro de los jueces se hace un balance de aquella época y se dice es que en aquel tiempo cada quien hacía lo que le parecía y el tono de tristeza que te encuentras es el que corresponde a la infidelidad masiva hacia Dios por parte del pueblo y si miras el libro de Neemías te encuentras que después del retorno del destierro la gente se dedicó cada uno a lo suyo y si no es por la obra maravillosa de este gobernador Neemías gobernador encargado por el imperio persa él no era autónomo no tenía carácter de rey si no es por la por el vigor y por la convicción de de Neemías ni siquiera se hubiera reconstruido el templo cada quien estaba en lo suyo lo nuestro no es dejar a cada uno en lo suyo lo nuestro no es esa cómoda resignación frente a las opciones que cada persona va tomando bueno si a él le sirve no 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 con cuánto vigor defiende la gente sus ideas sus propuestas políticas incluso por encima de toda obediencia mira por ejemplo los que tienen un proyecto político de izquierda por decir algo esa convicción y tú les dices oiga pero pero es que yo estoy viendo lo que está pasando en Nicaragua es que yo estoy viendo que que ya tienen encarcelados a todos los opositores y les han inventado expedientes a todos los que no estén repitiendo el coro de Ortega y miren lo que está pasando en Venezuela y miren la evolución de Cuba por supuesto eso no significa que los gobiernos de derecha o que la idolatría capitalista lo que se llama capitalismo salvaje sea humano pero lo que quiero decir es que a la vista de semejantes fracasos políticos sociales económicos a la vista de eso todavía el que está convencido de sus ideas sigue diciendo pero eso es lo que se necesita aquí eso es lo que se necesita y yo hago esta pregunta si ellos tienen ese nivel de convicción en sus ideas políticas si ese es el nivel de convicción que tienen y aún frente a la evidencia insisten y parece que pueden justificar hasta lo injustificable entonces la pregunta es ¿por qué nosotros tan blandos? ¿por qué nosotros tan incoherentes? ¿por qué? ¿por qué nos disminuimos tanto? ¿por qué dejamos a la gente en sus idolatrías? ¿por qué ese temor a denunciar los ídolos de hoy? y repito no estoy llamando a agresividad ni a violencia ni a desprecio pero las cosas hay que decirlas quedémonos con esas preguntas hermanos cerremos aquí esta charla todavía tenemos que ver algunos aspectos más del libro tercero pero cerremos aquí esta charla para quedarnos con esas preguntas ¿dónde está nuestro vigor para defender a Cristo ¿por qué me pregunto yo siguen siendo válidas y aplicables las palabras del Señor sus reproches cuando nos dice los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz ¿por qué siguen siendo aplicables esas palabras? ¿por qué muchas veces caen sobre nosotros? que sea esta oportunidad sabemos que el retiro pues va avanzando prácticamente va llegando casi a su fin yo creo que es importante dejarnos cuestionar hay un buen tiempo de descanso hay tiempo para descansar hay tiempo para pensar tal vez una caminata una una verdadera reflexión un verdadero examen sabemos que los retiros espirituales no son principalmente para aprender cosas uno siempre aprende y bueno yo espero que que ustedes también disfruten como yo he disfrutado aprendiendo tantísimas cosas sobre San Agustín en este retiro pero el objetivo principal del retiro no es llenarnos de aprender y aprender cosas el propósito principal del retiro es una vida que cambia que toma una ruta diferente y para eso hay que dejarse cuestionar por qué nuestra cobardía por qué ese lo que decíamos al principio de la charla por qué ese achicar a Dios por qué tenemos como ese temor de presentar al Dios entero el Dios verdadero el Dios majestuoso que no es un Dios intransigente sino infinitamente compasivo quedémonos con esas preguntas al cerrar esta charla y pidamos como lo hicimos al principio la gracia del Espíritu gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén